Y también, por unanimidad, se designó al diputado Héctor Javier García Chávez como presidente de la Junta Política y de Gobierno. Dieciocho votos para este diputado en este acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, por el que se modificó su integración y se designó como presidente al diputado Héctor Javier García Chávez. En estos dos comunicados no dice de la presidencia. Oye, ¿de la presidencia? ¿Qué va a pasar con la presidencia del Congreso? ¿Se queda como encargado el mismo? No lo menciona en estos comunicados. Le investigamos y le vamos a informar.